Después de varios años de haber laborado en la oficina del Proyecto Especial Binacional Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo, PECDIP, un grupo de laborantes fueron despedidos sin motivo alguno. Ciudadanos que exigen su reincorporación al puesto laboral porque consideran que este hecho es un abuso y una medida completamente arbitraria, ya que indicaron no cometieron ninguna falta para que sean retirados de su cargo o puesto de trabajo. Que nos están despidiendo, nosotros no hemos cometido nada, ningún tipo de superficie de aliciones, nada, nada. Sino que aquí dice solamente por declarar la nulidad, el oficio de la planilla de unidad de apoyo CAP, ¿no? Pero eso no estamos reconocidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, tenemos fondos, no estamos sentados por concurso público. Nosotros no es culpa de que ellos no han dado a acoger hace años al Ministerio de Agricultura sobre los concursos. Y ese es el motivo, dice que nosotros estamos en falta. Son más de 12 los despedidos, quienes responsabilizaron al señor Mario Ríos Vela, director de la institución por dejarse influenciar por un asesor que ni siquiera cumpliría los requisitos para asumir dicho cargo. Tengo felicitaciones hasta para decir basta, para que venga un inepto como el que tenemos ahorita a dejarse llevar por criterios egoístas, de un tal abogado mego, de un administrador que gracias a la usurpación de funciones que ha hecho, gracias a las leguleyadas que ha hecho, que está ahorita como administrador. Y como le vuelvo a repetir, y que tenga un asesor legal que es un ingeniero forestal, que no reúne para nada el perfil de una institución. Los protestantes aseguran que continuarán exigiendo su reincorporación ante otras instancias superiores, pues les parece una medida totalmente injusta.